Música Ha llegado en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que me envía ramillete de flores Recorriendo la vía del tren Y cantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Música Y al poner la moneda en su mano A la indita por mal de caser Hola para la familia Medina Rubio A la indita que vende tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Música Pero el tiempo y las horas de vuelta Estos rumbo me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza deseaba saber Música Música Me entregó un ramillete mar quieto Y me dijo que está a su merced Música Música La que viene a buscar ya está muerta A partir este ramo de cor Música Se le entregó al señor pasajero Que mi vida fue mi único amor Música 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 Música